¡Qué bonito, qué bonito! Bailando, gozando ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué 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 bonito, qué bonito! ¡Y gracias a toda la familia! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Desde Satipa Buena Gisela Ay, ay, ay Salud, salud Giselita Gómez Vamos, ayuri Estamos a Piarita Vamos Báilate, bésate, báilate, bésate Como la bailamos, como la basamos Sí Vamos Vamos, Rosita Rosita Huanca Chau, a ver si la bailamos Vamos, Cristian Salud, salud Salud, chau Ahora sí Que bailamos Bailando Rosando Bailando Vamos Salud, salud Buena Cristian Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bailando Gozando Bailando Bailando ¿Y dónde está la gente en Chachas? Dice, dice, dice La gente en Chachas ¿Cómo dice? ¿Y dónde está la gente en Chachas? Eso Y ahora sí la basamos Ay, date corazón Joder, date corazón ¿Y dónde está la gente en Chachas? Sose 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 Dile una vueltecita Dile una vueltecita Dile una vueltecita Grítalo, grítalo como anoche Grita como parte Tu postre Y lo bailamos, lo bailamos Amabajaspaya Amabajaspaya ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Baila la puesta con largo Estamos coordinando, estamos en coordinación Eso sí, eso no Báilalo ahora sí Una vueltecita, una vueltecita Baila la puesta en el cintillero ¡Qué bonito, qué bonito! Lo gozamos Bailando, gozando, bailando Y eso sí ¿Cómo lo bailamos? ¡Baila la puesta! 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 Cómo guapéan estos muchachos, ¿sabes? ¡Bailando, bailando! ¡Baila la puesta! ¡Baila la puesta! Báilalo, baila la puesta Bailando, gozando Bailando, gozando ¡Baila la puesta! 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 ¡Llórese! Ahí está pues la madre soltera ¡Qué bonito, qué bonito, todos estamos! ¡No dice! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Viva la vida, eso es la vida! ¡La familia Cristóbal, cómo baila! ¡La familia Huenta, Cahuayanqui! ¡Vamos de Arbondinos! ¡Salud, salud! ¡Sírvete, miedo! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Inmaciones a uno! ¡Cómo dice! ¡Salud a la Cristóbal! ¡Sí, lo cantamos, ¿ah? ¡Qué mentira le pido a mi corazón! ¡Cuánto te extraño que le digo! ¡Cuánto te gusta que le digo! ¡Si quieres perder, te le digo! ¡Si me has dejado de creer! ¡No, no, no! ¡Qué mentira le pido a mi corazón! ¡Cuánto te extraño que le digo! ¡Cuánto te gusta que le digo! ¡Si quieres perder, te le digo! ¡Si me has dejado de creer! ¡Eres yo corazóncito y ya no puedo más! ¡Y una vez tienes que saber la verdad! ¡Si me has dejado el amor sin nada y no! ¡Si me has dejado de creer! ¡Si me has dejado de creer! ¡Si me has dejado el amor sin nada y no te abmayo! ¡Si me has dejado de creer! Y vamos a ver las chiles solteras, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba. Salud, 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 la familia junta, la familia cargoyante. Y lo cantamos, ¿eh? Vamos, Rosita. ¿Y qué mentira le digo a mi corazón? ¿Cuánto te extraño es el enemigo? ¿Cuánto te gusta el enemigo? ¿Si qué mentira le digo? ¿Si lo has dejado de querer? ¿Y qué mentira le digo a mi corazón? ¿Cuánto te extraño es el enemigo? ¿Cuánto te gusta el enemigo? ¿Si qué mentira le digo? ¿Si lo has dejado de querer? Ahora soy chico, ya no puedo más. Y una vez tienes que saber la verdad. Se vuelve a un monte y no se abandonó. Es de cobardía para dejarlo. ¿Y dónde está la familia guarda? Los cuantos, arriba, los cuantos, arriba, los cuantos, arriba. Y la familia cargoyante. Cargoyante, arriba, cargoyante, arriba. ¡Ah! ¡Dilo! ¡Vamos, Rosita! ¡Soy muy bien! Y lo cantamos, ¿eh? ¿Cuál es la familia guarda? Los cuantos, arriba, los cuantos, arriba, los cuantos, arriba, los cuantos, arriba, los cuantos, arriba. Y la familia guarda, los cuantos, arriba, 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 los cuantos, Arlene y boca. ¿Y eso? Tomaré, beberé, hasta no poder. Todos los días, todos los días. Tal vez a ti pueda olvidar un poco de mal momento por pasar. ¿Cómo dice? Tomaré, beberé, hasta no poder. Todos los días, todos los días. Tal vez a ti pueda olvidar un poco de mal momento por pasar. En la hora, mis ojos te vieron y mi corazón se enamoró. Yo lo pretendía que era el momento de esta mala vida que fue. En la hora, mis ojos te vieron y mi corazón se enamoró. Yo lo pretendía que era el momento de esta mala vida que fue. ¡Vamos, Marlene y guancha! En la hermana, Rosita guancha. Inicia, insolve, ¿cómo dice? Una guantesita y otra guantesita. Y lo cantamos, ¿ah? Tomaré, beberé, hasta no poder. Todos los días, todos los días. Tal vez a ti pueda olvidar un poco de mal momento por pasar. Como dice, tomaré, beberé, hasta no poder. ¡Toma las guancha! ¡Toma las guancha! Debes a ti pueda olvidar un poco de mal momento por pasar. En la hora, mis ojos te vieron y mi corazón se enamoró. Yo no pretendía que era el momento de esta mala vida que fue. ¡Toma las guancha! ¡Toma las guancha! ¡Toma las guancha! ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo cantamos. Y lo bailamos, lo bailamos. Y donde está la bachita más cerca. Una botecita. Una botecita. Una botecita. Una botecita. ¡Arriba! Una botecita. ¡Arriba! ¡Vamos a mi ventosa! ¡Una botecita! ¡Y otra botecita! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Vamos! ¡Ipsos alzados! ¡Adiós! ¡Arruya! ¡Baita la botecita! ¡Baita! Y lo cantamos hace... ¡Quiero que la botecita saló! ¡Quiero que la botecita aquí estoy! ¿Quién te pasó con la cabrita? ¿Quién conmigo quiere acompañarme? ¿Cómo dice? Quiero que la botecita saló! Quiero que la botecita aquí estoy! ¿Quién te pasó con la cabrita? ¿Quién conmigo quiere acompañarme? ¡Quiero que la botecita! Lo que tengo ahora Es que es el pecho abriendo Todos los mis y los mis corazones Empieza a beber Y lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos Bailando, cruzando Y los guapas, arriba Los guapas, arriba Y la mamita va volando Parvoyanquí, arriba Parvoyanquí, arriba Ok, a ver Eso dice Con la familia Vázquez de Rucal Que está presente y lo bailamos ¿Quién dice que estoy por aquí? No sé, digan Y lo bailamos, lo bailamos ¿Cómo dice? ¿Quién dice la lucha? Con lakek de País, arriba Y la madre y elencies de vos ¿Quién dice que estoy por aquí? Sin no perdón La mamita va volando Lo bailamos, lo bailamos Bailando, bailando isfando Una voltecita Y otra voltecita Yo ahora sí, ¿eh? Y bailando Y ahora sí La mamita carvoyanquí, romanca ¿Por qué no bailarás? Tiene una vueltecita, otra vueltecita, tiene una vueltecita Oye, nadie como yo, tu rey y tu papi te va a querer Con esta chela, la borrachosa Y lo bailamos Como el satanás Y lo bailamos, lo bailamos Ay, ay, ay Chelas, arriba Una vueltecita para ver cómo es Otra vueltecita para ver cómo es Ay, 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 vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Qué bonito, qué bonito, bailamos Salud, salud, padrino Cristian de Lizardo Salud, salud, salud Salud, salud Vamos Cristian, casita Y lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos, muchachos Dice, dice Nadie como yo, tu rey y tu papi te va a querer O sea, tu puta te quiere marchar Como esa chela, la borracha Escucha Tu rey y tu papi te va a querer Ay, 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 cómo baila Cristian A uno, a uno, a uno, no dejas Bailando, pasando Tiene una vueltecita, tiene otra vueltecita Tiene una vueltecita Dice, dice, dice ¿Y dónde están las chicas solteras? Los chicos solteros Solteros por hoy día Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba ¿Y cómo baila el grupo Apartados de Dios? Ay, ay, ay Tiene una vueltecita Tiene otra vueltecita Tiene una vueltecita Y báilalo Bailando, gozando, bailando ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde están los sombreros, ah? Sombreros Arriba Sombreros Arriba Sombreros Arriba Sombreros Arriba Es la vueltecita Y la vueltecita, chicas Mira, mira, mira Con sube, mira Iré, animada Ay, ay, ay Un solo pie Un solo pie Un solo pie Escucha, escucha Chas, 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 chas Tus quiceleras Tus quiceleras Como el satanás Todo por atrás Oye Y cómo lo bailamos Quieren, quieren, vienen, chicas Vamos Ahí están las chibolitas Las menores de edad Nos dicen por acá No toman No toman Falta sus frutas y la chicha Por acá para las chicas Cuenta la chicha, ¿no? La chicha No creo, no creo, no creo Así no juegan las mujeres Por favor Un solo pie Chas, chas Y ahora gana, gana Chas, chas Gánale, gánale No te va a ganar, barón No te va a ganar, barón No te va a ganar Rómpelo, rómpelo Vamos siempre Saca polvo, saca polvo Rómpelo, rómpelo, rómpelo Písale, písale, písale Písale, mamacita Ya no puedes Ya no jales Ya no subes Ya no bajes Ya, 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 ya Chiquito Sí, sí, sí Quisieras Yo me bailo Yo me gozo Mi Santiago No, no, no Chas, chas Chas, chas 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 ¿Qué está pasando por acá? Sigue, sigue, sigue Chas Chas Mango, mango Rico mango Esta noche Yo te mango Te re mango, clavisita Esta noche Te re mango Esta noche Yo mango Yo, yo mando Te re mango en la manga de tu camisa, pues Esta noche tú mandas Solo por hoy día Una vez al año, Cristian Contraban aquí está la nueva excelencia Perú, ¿eh? Y yo quiero saber dónde están las chicas solteras ¿Soy solteras o no hay solteras en esta noche, eh? Salud, salud Solteras nomás No hay visto por aquí Vamos, límite Dice, dice Dice, dice Sí Eso, no, no, no La canción Dice, dice Dice, dice Sí, sí, sí Dice, dice Sí, sí, sí Dice, dice A joder, Raúl ¿Cómo lo oyes el color? Lo oyes el color? Sí, 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 sí Dice Bueno, sí, sí, sí Dice Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 Es que te voy a abandonar Otra hora no me voy a abandonar Que se convirtan Que cuando tú no estás Va a la vuelta y déjame ir a más De ti te voy a ir a un pabellar Suelta, la vida y la sal Y escucha Bailando Chas, chas, chas 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 Y ahora lo cantamos fuerte ¿Cómo lo dices? ¡Muerte! 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 ¡Arriba! ¡Una gotecita! ¡Una gotecita! ¡Muerte! 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 ¿Dónde? ¿Cómo dice? Cántalo, cántalo, cántalo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Tampoco? Pero yo sí no copia mi vida. Y decida de la presión me hace. Cante. Gracias, cante. Yo estoy cantando. Yo estoy cantando. Yo no quiero miligros. Yo no quiero miligros. Para todo. Pero yo sí no copia mi vida. Yo no quiero miligros. ¡Feliz, bolos y más! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Esto! ¡Esto! ¡Gracias! 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 mi amor, yo soy trabajadora, me dejaron, ay, yo te voy por ti, tu vida, no hay razón, mi amor, yo soy trabajadora, me dejaron, ay, yo te voy por ti, tu vida, no hay razón, mi amor, yo soy trabajadora, me dejaron, ay, yo te voy por ti, tu vida, no hay razón, mi amor, yo soy trabajadora, me dejaron, ay, yo te voy por ti, tu vida, no hay razón, mi amor, yo soy trabajadora, me dejaron, ay, yo te voy por ti, tu vida, no hay razón, mi amor, yo soy trabajadora, me dejaron, ay, yo te voy por ti, tu vida, no hay razón, mi amor, yo te voy por ti, tu vida, no hay razón, mi amor, yo te voy por ti, tu vida, no hay razón, una botecita, otra botecita, una botecita, otra botecita, gira, 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 g ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y el rito de Santiago de aquí de Moicachín! llévame al cielo llévame al poema cruzando Huancayo luego el amoroso cruzando Huancayo luego el amoroso llévame al cielo cántalo, cántalo muchachos llévame al cielo llévame al cielo llévame al cielo porque ya se queda y amurda el gloria vamos, Sayori estamos claritas, Sayori estamos claritas, Sayori y estamos claritas y llévame al cielo Represa Malina, llévame a Lima Cruzando a Orolla Cruzando a Orolla Arriba Chanchas, Mori Arriba Chanchas La gente Mori La gente me encanta ¡Ajujá! 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 Mira como Hernandez Mira como Hernandez Custa La gente Custa Chupapil, chupapil, chupapilce Lo que gustó, chupapilce No es salsa, chupapilce El Dany, chupapilce El Dany, chupapilce El Dany, chupapilce Marlene, solterita Ahí está Marlene Ella es la... Chupapilce La Marlene, chupapilce El Dany, chupapilce La Marlene, chupapilce La Marlene, chupapilce ¡Primi! 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 ¡Primi a 2024! ¡Agora un ritmo! ¡Aradón a tiíta gente de un apoyo a tu fachi! ¡Buenas maneras! ¡Seguir sus escuelas, siempre! ¡Ero todo mi escuelas, siempre! ¡Pobrelo mis decíptores! ¡Pobrelo mis decíptores! ¡Suscríbete al canal! 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 Báilalo, báilalo Dile la vida O entonces no te pareces Báilalo ¡Báilalo! 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 Verso 3 Verso 4 Verso 4 Verso 4 Verso 5 Verso 4 Verso 4 ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! Un aguapadito, un aguapadito a los dos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vota la vida esa brasa! ¡Vota la vida! ¡Vota la vida! ¡Va, no recibe, papá! ¡Va, mamá! ¡Rosa, rosa! El top si me está que atender ¡Va, mamá! ¡Va, mamá! ¡No! ¡No sé! ¡Ya no llores, ya no llores, muchachos! ¡Ya no llores! ¡No sé! El cervecero, el cervecero, a uno, a un pata, a un pata, amigo, Teodoro Vasquez, Roca, Teodoro Vasquez, saludos amigos de Teodoro Vasquez, muchas gracias papá, Salucha, salucha, sirve a tu papá, salucha, claro que sí, salud, salud. Gracias mi querida comadre, aquí están chismoseando, por quién, por el tóxico, ah, quinceañeras, ay, 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 aquí están las quinceañeras, están disfrutando por su grana. Gracias mamá, salucha, 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 salud por la lucha. ¡Ay, ay, ay! ¡No lo decimos más! ¡No lo decimos! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Báilalo, báilalo, mamá! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Eso, Satanás! ¡Vamos, vamos! ¡Una guapadita, una guapadita! ¡Eso! ¡Qué hermoso ese Santiago de Boicachi! ¡Se va a pagar, se va a pagar una guapadita! ¡Aquí me da! ¡Gózalo, gózalo! ¡Como Satanás! ¡Como Satanás! ¿Y qué hay más? ¡Hasta por atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita! ¡Báilalo, báilalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Enocarla, ya no puede, enocarla, ya no puede, por 20, claro que sí, papá, gózalo, gózalo, vívelo, rico Santiago. Es incontrable, en la vida, mi amor, 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 mi amor. Y volvemos con la comarra, de que te decimos ya, mamá. Cuéntame, cuéntame. Saludos, familia. Olviden, olviden al tóxico. Saludos, familia, 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 familia. Saludos para la familia Álvarez de Estados Unidos. Álvarez Charguanco, saludos, saludos de Estados Unidos. Mi hija se llama, hay de Bonifacio Álvarez. Hay de Bonifacio Álvarez. Saludos para la familia Bonifacio Álvarez, desde Estados Unidos. Saludos, muchas gracias, muchas gracias, mamá. Que van a estar chismociéndole del tóxico. Claro que sí, mamá, saludos, saludos. El tóxico, saludos. No puedes, ¿ya creo? Písalo, písalo, písalo. No, pisan, rompen, pisan, rompen, pisan, rompen, pisan, rompen el escenario. No pueden, no pueden los varones ya, los varones mejor de los cuarenta, ya no pueden, ya no jalan. Y aquí está mi orquesta, mi orquesta, la vuelve a encender mi santo de luz, ¿cómo está lleno? ¡Vamos, lleno, 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 lleno. ¡Veinte y cuatro! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Famaya! ¡Gracias! ¡Famaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Como dice y no son al segundo porque el traccionero al tercero con la manita en la puerta de su casa y el papá al primero al segundo porque el traccionero y al tercero porque el patenino en la puerta de su casa y el papá ¡Básalo, básalo! ¡Básalo, básalo! ¡Básalo, básalo, básalo! ¡Básalo, básalo! ¡Está muy desliza! ¡Está muy desliza! ¡Está muy desliza! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Está muy bien! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡El Tóxico! ¡El Tóxico! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! Ahí está la cervecera codiciada, góstalo, góstalo, cien la vida, cien la vida, cien la vida, única, esa pasita mamá, otra vueltecita, otra vueltecita, eso, vamos a la hermosanía. A la descendiente, a la descendiente, a ver, a ver, una vueltecita mamá, una vueltecita, eso, ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, góstalo, 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 eso, eso. Una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, claro que sí, hermoso, hermoso. Aparte de la música de San Javier, también son muy hermosas las mujeres, claro que sí, hermoso. ¡Muchas gracias, Fernanda! ¡Muchas gracias, Fernanda! ¡La nueva excelencia, Perú! ¡Los muchachitos que tienen su parecer, como en la salida, 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 en la salida. ¡Salucha, salucha! ¡Sale, volteado, cepillado, cepillado! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Sino, nuevo! ¡Muchas gracias, Juan! Un pequeño descansito, un pequeño rendigerio. ¡Muchas gracias, Juan! 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 ¡Muchita, Más alegre! ¡No mancha, Más alegre! ¡No mancha, Más alegre! ¡No mancha, Más alegre! ¡Vamos a la flor de la caballos! ¡Caballos, caballos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Y nos la damos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¿Cómo dice? ¡Arriba! ¡ standing, 사람이 y yo que se de a問題! ¡En qué momento! ¿OOllo! ¡Oye! ¡Salucha, salucha, valor! ¡Atén, тpp nosotros! ¡No mancha, Tpp! Es que mamá me enamora Precisamente te explico lo guía Báilalo, báilalo De mentiras Para que sola con tu patria Este mamá te ha conocido Para un hotel y a la de su casa Báilalo, báilalo Un vueltecito, un vueltecito Báilalo, bailalo, bailalo Corazón, ganas arriba Báilalo, báilalo Ahí está el soltero de Guayatachi Solo por hoy día nomás el soltero Solo por hoy día Se lucha, se lucha Puro por Dios que te olvidaré Así me arranque tu corazón Mi sufrimiento Todo mi vida en el dos Todo mi vida en el dos Solo por hoy día nomás el soltero Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo No manchá, más alegre No manchá, más alegre Báilalo, báilalo Ahora sí lo cantamos La familia Mendoza Esta orquesta, la nueva excelencia Perú, porque calidad es calidad, y lo cantamos, y lo cantamos fuerte, fuerte, chacatanta. Tравa el r mechanics, luego al momento, cantan encaixas. ¡Gótalo! 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 Un abrazo, muchas gracias a todas aquellas personas que están acompañando a todas aquellas personas, agudades, familiares que nos están viendo en la misión en vivo. Muchas gracias a todos. Un abrazo, arriba, un abrazo, 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 un abrazo. Un abrazo, 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 un abrazo ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Cállate, solteritas! ¡Así se vieron! ¡Así es la vida de una soltera! ¡Así es la vida de una soltera! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Y esta añora, fuerte! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Váilalo! ¡Cállate! ¡ liverte! ¡Yaénergie! ¡Acompañame! ¡Báilalo! ¡Báilalo, papá! ¡Goza, goza! ¡La vida es una! ¡Saborea la vida, papá! ¡Ya no jala! ¡Ya no puedes! ¡Arriba! 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 ¡Báilalo, báilalo! ¡Abre, una golpeada, una golpeada! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Que tenga la golpeada! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¡Nos encontramos con la pensión 65! ¡Están a la cuenta con la vida, pero la siguen dando! ¡Claro que sí, mamá! ¡Claro que sí, papá! ¡Muchas gracias a todas aquellas personas que nos están acompañando en transmisión en vivo! ¡Muchas gracias! ¡Gózalo, gózalo, mamá! ¡Gózalo, gózalo, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Todavía tiene la habilidad de moverse ese hermoso cuerpo. ¡Claro que sí! ¡Gózalo, gráilalo! ¡Más balón! ¡Más balón! ¡Arriba! ¡Véselo! ¡Véselo! ¡Una botecita para ver cómo es! ¡Una botecita para ver cómo es! ¡Eso papá! ¡Todo el rico cacho! ¡Ay, ay! Tiene un cacho ahí. ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Cántalo, cántalo! ¡Eso! ¡Se lucha, se lucha! ¡Llena pelea, llena pelea! ¡Disfruta en la vida! ¡Gózalo, gózalo! ¡Eso! ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Eso! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Volteras! ¡Arriba! ¡Volteras! ¡Arriba! ¡Volteras! ¡Arriba! ¡Volteras! 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 ¡Muchas gracias! ¡Volteras! ¡Volteras!